Música Crecieron flores allá en Guasave cuando su madre vida le dio Es un chapito para que sepan, trae la bandera de un señorón En el 2008 se dieron cuenta que la lealtad lo hace un hombre de honor Escuela propia e independiente, deporte equino es este señor Está bien firme con un artista y con respeto va el saludón Con un norteño y un buen whisky disfruta de lo que construyó Hay mucha gente en el mando, la plaza siguen cuidando Con un equipo entrenado Soy gente con quien es gente, hicieron flores presentes Con gusto yo los ayudo, y a Culiacán un saludo Y así suena la receta pariente, puro Culiacán Tengo aparatos pa' protegerme, es que de pleno yo nunca soy La gente al tiro por si se ofrece, porque la vida me lo enseñó Que si te dejas, te come el mundo, yo no me dejo de ni un cabrón Música Traigan la banda, traigan botellas, que va llegando el del acordeón Toquen las uvas, la Manuelita, mi gente sabe que es mi canción Muy bien cuidado, tiene Bamoa, aquella tierra donde nació Música Mis padres no se me olvidan, y mis hijos son mi vida Saben que estoy al millón Ya con esta me despido, y súbale este corrido Guasabes de un señorón El champo Isidro soy yo Música Música